Desbloquea el iPhone con tu tapabocas puesto Hoy traemos una gran solución para los usuarios de iPhone compatibles con el desbloqueo de Face ID. Debido a la gran emergencia sanitaria generada por el COVID-19, desde hace algunos meses debemos usar nuestro tapabocas de manera obligatoria y permanente al momento de salir a la calle. Esto se convirtió en un gran problema a la hora de querer desbloquear nuestro teléfono, ya que al intentar registrar nuestro rostro con el tapabocas, el dispositivo no lo permite. Por esto Casa de Apple les mostrará la solución a este inconveniente. A continuación vamos a ver el procedimiento que nos permitirá desbloquear nuestro iPhone con cualquier tipo de tapabocas puesto en nuestro rostro. Vamos a entrar en el apartado de configuración, allí vamos a buscar la opción que dice Face ID. Digitamos la contraseña de nuestro dispositivo y vemos que aparece la opción de configurar Face ID o restablecerlo. Esto depende si ya hemos configurado nuestro rostro con anterioridad. Aparece un mensaje de cara obstruida, esto es porque tenemos el tapabocas puesto. Lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad y hacer el registro nuevamente. Vemos que alcanza a tomar un poco del registro sin el tapabocas puesto. Por esto arrancamos de nuevo. Iniciamos el proceso y seguimos los pasos. Debemos tener en cuenta que no podemos obstruir el tapabocas para finalizar el registro de manera correcta. Seguimos los pasos que nos arroja el simulador. Y ya estaría completado el registro. Ahora vamos a validar que funcione bien. Nos colocamos el tapabocas completamente. Y vemos que funciona perfectamente. Esto funciona para todo tipo de tapabocas. Esperamos esta función haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Y recuerden visitarnos en nuestra tienda Casa de Apple para ser asesorados en la compra de su nuevo producto Apple. ¡Gracias!